Mónica, en septiembre de 1973, vos eras una periodista, madre de dos niñas jóvenes, que apoyabas el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo viviste ese 11 de septiembre, o cómo sobreviviste el golpe militar contra Salvador Allende? Bueno, me tenía dos hijas chicas, efectivamente, de cuatro años y medio y tres años. Era periodista en el diario del Partido Comunista, entonces yo me fui en un lugar de trabajo y quise quedarme ahí. Hasta que ya fue imposible y los compañeros de la imprenta me echaron, porque venían a allanar, ¿no? Nos fuimos al local del sindicato, desde ahí vimos un grupo de periodistas y directivos del diario como bombardeados en la moneda. No sé, no podría describirte lo que sentí. Hija de un obrero ferroviario, de una familia, de un padre que me enseñó siempre que esto había costado tanto, ¿no? Fue como quedarse desnuda en la plaza pública a merced de la violencia, de algo que te destruía el mundo. Y efectivamente nos marcó un antes y un después. Quedamos al descampado a merced de las bestias, porque ese día en Chile se desataron las bestias, los animales, que despedazaron huesos, violaron mujeres con animales, despedazaron estómagos con corvos para tirarlos al mar, mataron a patadas, a patadas, a mujeres embarazadas. Y no les importó ver en sus vientres esos bebés. Escapaste de ser detenida. Sí, no fui detenida. La odisea de ese día fue terrible. Y la señora que trabajaba en mi casa se llevó a mis hijas. Me dijo, a usted la van a detener, yo me las llevo, yo las salvo. Y ella las tuvo y las salvó. Y una vecina, como ocurre en todos los países, cuando se desencadenan los demonios, me denunció. Su marido me avisó. Entonces pude salir arrancando. Y a partir de ahí no tuve casa, la destruyeron completa. No tengo fotos. Eso es muy triste. No hay registro. Está lo que te queda aquí, la memoria, ¿no? Y a partir de ahí vino otra vida, la nueva vida. Ayudar a asilar gente, a que se salvara. Encontrarme con mis hijas, encontrar otra casa. Hasta que tuve que salir. Claro. Y salí al exilio a París, donde fui obrera e imprentera. Tu libro, La Conjura, los mil y un días del golpe, narra un proceso de conspiración político-militar que empezó desde el propio día en que Allende ganó la presidencia en 1970. ¿Era inevitable su derrocamiento por la violencia tres años después? Yo volví a Chile en el 78 y desde entonces me obsesioné con cómo se desencadenó la máquina de muerte. Porque no nos volvimos locos unos a convertirse en animales, tropas de ocupación, y otros a intentar salvarnos, esconder, resistir. No, eso partió... Algo pasó. Y ese algo pasó antes incluso de que Allende pusiera un pie en la moneda. Mira, una de las cosas que ha pasado en este aniversario 50 del golpe es que ya nadie podría decir nunca más que el golpe fue hecho por... Porque Allende quería, como se ha dicho, algunos lo siguen diciendo, quería llevar el país al comunismo. No, Allende fue un demócrata hasta la médula, ¿no? Hasta las últimas consecuencias y le demostró suicidándose en la moneda. El golpe hoy día, con el trabajo que ha hecho Peter Komblut de los archivos de Nacional de Seguridad en Estados Unidos, tenemos el registro completo, pero maravilloso. Es un mapa de la conspiración de Estados Unidos, que parte el día uno con las conversaciones en el Salón Oval, y esto empezó antes de que Allende... con el peligro de que Allende fuera electo. En esos registros que hoy día tenemos en un mapa, ¿no?, con documentos, con conversaciones, voces, indescriptos, o sea, no pueden ser desmentidas. Ahí está la prueba. De que en el Salón Oval, donde conversaba Nixon con Kissingen, su secretario de Estado, el jefe de la CIA, y un agente de la CIA predilecto en Chile, el empresario Agustín Edwards, dueño del Mercurio, dueño de bancos en esa época, que desde el primer minuto, antes incluso de que pusieron pie en la moneda Allende, decidieron que esa nacionalización del cobre, de la Kennecott y la Anaconda, las minas de cobre, que la reforma agraria, profundizarla, atentar contra la oligarquía chilena, no era permitido. La tercera, que lo convirtió en un peligro más grande que es Fidel Castro, es que Allende logra, el primer presidente apoyado por socialistas comunistas y cristianos de izquierda, llegar al poder por el poder del voto popular. Y eso, según las conversaciones y las notas que toman en el Salón Oval, va a incentivar a las fuerzas de izquierda a unirse en Francia, en Italia, en España, que está luchando por salir de la dictadura de Franco, y lo hace dos años después, y va a ser un modelo más peligroso que Fidel Castro. Entonces, a partir de ahí se hace un plan, ¿qué significa asesinar al comandante en jefe del ejército? Que no era izquierdista, no era marxista, era un general, que dijo, yo respeto las leyes, no voy a un golpe, y lo matan. Pero se mata con plata de la CIA. Entonces, es muy brutal, Carlos, que este Chile, asuma, aquí, nos abofeteen el rostro, hoy día, tres cosas. Hubo más de 10 millones de dólares, mucho más, para conspirar, para pagar desabastecimiento, pagar a camioneros, pagar a generales, pagar a almirantes, pagar a políticos, para dar un golpe que terminó con una fractura de muertos y desaparecidos, que una herida que aún supura, que no se cierra. Y eso es también asumir una vergüenza que nos hermana con América Latina. No somos distintos a Guatemala. En Guatemala, en 1954, ¿no es cierto?, Jacobo Arden se derrocó por un golpe de Estado, financiado, diseñado y ejecutado por la CIA. Porque Jacobo Arden quiso hacer una reforma agraria, leve, que atentó contra los intereses de la United Fruit Company, pero que le daba de comer a esa gran mayoría de trabajadores agrícolas que ganaban nada, para que esos niños no se murieran antes de cumplir un año de edad. Bueno, eso no le importó a Alan Dulls, que era el jefe de la CIA y accionista de la United Fruit. Y dieron el golpe de Estado. Bueno, Chile tiene lo mismo. No aceptó a Estados Unidos que se nacionalizara el cobre y que no se pagara las indemnizaciones que pedían porque Allende acuñó una fórmula que es ganancias excesivas. Lo que pagan en otros países desarrollados por explotar el cobre, estas compañías que en Anaconda transnacionales, hoy mucho más poderosas, es muy distinto a la miseria que pagan en Chile. Y Allende lo denunció en Naciones Unidas en diciembre del 72. En el campo en Chile, lo viví, no se pagaba salario, Carlos. No, habían casas con techo, con piso de tierra, sin agua potable, sin electricidad, con una miseria. Y además con el derecho a perder nada. Lo viví, lo vi. El patrón tenía el derecho, ¿no? A ser el primero que tuviera relaciones sexuales con la hija de los inquilinos. Yo vi a una de las niñas, a 12 y 13 años, cuando alfabetizaba a jóvenes, a viejos campesinos, con otros grupos de jóvenes en el campo. Entonces, ¿sabes qué? Cuando se habla de la violencia, esos campesinos que no tenían nada, no tenían sueldo, no podían sindicalizarse. La ley de sindicalización y del sueldo la hizo Fray Montalva, el gobierno anterior, a Salvador Allende. Hay que mirar a la cara a nuestro país, nuestras vergüenzas, nuestras miserias, que son las mismas de América Latina. Tenemos un mapa de muertos, y que las de Nicaragua, ¿no? Somoza no fue más que eso. Hay una evidencia irrefutable de esta conspiración y del involucramiento del gobierno de Estados Unidos en este proceso, pero ¿cómo se valoran los tres años de gobierno de la Unidad Popular y Allende? Hay un debate en Chile en relación a la polarización política que se generó en el país y, por otro lado, errores que habría cometido el gobierno de la Unidad Popular. La polarización que hay hoy día en Chile, que es enorme, tremenda, nuevamente, porque hay una parte de la derecha que insiste que la culpa entera es de Allende y de la Unidad Popular, siendo que no hubo ningún atentado a la libertad de prensa, no hubo muertos, no hubo desaparecidos, no se atentó contra el Congreso ni contra el Poder Judicial. Entonces, yo creo que hay errores y horrores. Hubo errores, obvio, obvio que hubo errores. Por ejemplo, esta ultraizquierda que siempre quiere más y más sin medir responsabilidades. Tomarse y tomarse campos que no correspondían, tomarse industrias, agil, querer una, digámoslo, en ese tiempo de acerada guerra fría, no había una aceptación y una valoración de la democracia como existe hoy día. Había mucha gente que pensaba que, como en América Latina, en general, la única posibilidad de obtener igualdad, sueldos a campesinos, vida más digna, era a través de una revolución. Bueno, Chile Allende no quería eso. y durante los tres años intentó mantener su programa de gobierno. Y Chile tenía, si tú somas los votos del candidato Allende y del candidato Tomich, de la democracia cristiana, que llegó tercero, tenía casi 70% de los ciudadanos, chilenos que querían cambios radicales porque los programas eran iguales. Es decir, nacionalización del cobre, reforma agraria, estatización de algunos monopolios transnacionales. Era porque la situación también de analfabetismo y miseria no daba para más. Chile era una caldera en 69. Era una caldera. Una caldera porque la marginalidad, porque la pobreza te lleva a eso. El presidente Salvador Allende se quitó la vida en el Palacio de la Moneda cuando estaba siendo bombardeado por el ejército de Pinochet. ¿Cuál es el legado de Allende hoy en Chile? Nunca se entregó la autopsia de Salvador Allende. De hecho, es el primer desaparecido, ¿no? Su muerte la inscribieron cuatro años después. La autopsia me la entregó un general, el dueño del golpe con cuyas agendas hice material de la conjura, como del general Lee. Bueno, yo hice ese libro con los golpistas. Entonces le pregunto, ¿por qué la escondieron? No veo nada aquí que diga que ustedes lo mataron. Liga, lea bien. Y yo no encontraba. Bueno, no tenía una gota de alcohol en la sangre. Hacía 72 horas que no había bebido nada. Y lo presentaron al mundo como el borracho. Ese hombre estuvo lúcido en una alocución última que te estremece aún hoy. Lo investigaron por todos los lados. No hubo un peso del erario nacional, del fisco, del Estado, que fuera a parar a sus bolsillos. y luchó hasta el último minuto por hacer un compendio, detener, es decir, pongámonos de acuerdo en qué se estatiza, qué se privatiza y qué hacemos. Y estuvo dispuesto a dar, a hacer un plebiscito el día martes para renunciar. Tenía 43% de votos la coalición de su gobierno en la última elección de marzo del 73. Es decir, el golpe lo dieron porque no consiguieron más apoyo para derrocarlo con una acusación constitucional y porque no pudieron demostrar que era corrupto. Es decir, por eso hay plazas en casi todos los países del mundo, por eso se le recuerda, porque el legado que nos deja Salvador Allende es que la democracia siempre, siempre se defiende con más democracia. Y si hay que dar la vida por ello, se da. Este jueves el presidente Boric y otros cuatro expresidentes de Chile suscribieron la declaración de Chile que tiene como lema por la democracia siempre. ¿Esta declaración representa, es una expresión de consenso nacional en Chile? No. Yo diría que sí en la población porque efectivamente sí, estamos conscientes y esto lo deja este 50 conmemoración del golpe. Que nunca más que tropas de ocupación que los soldados chilenos no se comportan como tropas de ocupación. Es decir, cuando hay un golpe de Estado es evidente que la violencia, la muerte, la tortura, brutal. El lado animal se desata y no hay cómo atraparlo, contenerlo. La elección es siempre más y más democracia. pero la derecha está muy, muy, muy determinada por el surgimiento de una ultraderecha, muy ultraderecha, que reivindica a Pinochet que va a visitar a uno de los mayores asesinos, su candidato presidencial, visita en la cárcel a uno de los mayores asesinos, a Miguel Krasnov-Marchenko, un hombre que va a pasar todos los días que le quedan de vida en la cárcel porque está probado como asesinó de la manera más brutal. No a cinco, no, a más de cien. Eso es lo que tenemos, pero no es distinto a lo que pasa en otros países. Milley, en Argentina, este candidato raro, vergonzoso que apareció, dice que no, no es posible un consenso sobre el nunca más ni sobre la dictadura argentina. Estamos viviendo un momento, insisto, Carlos Fernando, muy complejo. en que se desdibuja el rol de la democracia, el valor de la vida, de los derechos humanos. Te encuentras con gente que te dice ¿derechos humanos para qué? Para defender a los delincuentes. Y eso es. Porque el problema de la seguridad y corrupción está corroyendo a nuestras sociedades. No es posible que en una población donde costó tanto, tanto, con tomas, que la gente levantara su casa, que le pusiera piso de madera o de cemento, que le pusiera agua potable, que tuviera en vez de una letrina, un hoyo oscuro con ratas, un baño, que le costó dos generaciones. Hoy día tengan que encerrarse nuevamente para impedir una bala loca, que los maten de un balazo, que los soldados narcos son los que tienen, hacen la ley, dominen su vida. Tenemos que encontrar una solución, Carlos. ¿Cuál es el balance de la justicia y la impunidad en Chile? ¿Cómo viven las víctimas de la dictadura y del golpe de Estado estos 50 años? Después, ¿ha habido justicia? No, justicia hubo, no hubo nada. Hubo, escuchen bien, más de 10.000 recursos de amparo rechazados. El presidente de la Corte Suprema dijo, pero no, aquí no hay desaparecidos, me tienen curco con los desaparecidos. Y otro dijo, ¿de qué se parecidos hablan? Se fueron, se fueron con otra. Y los que están muertos son delincuentes, eran terroristas. No, aquí no hubo. El presidente de la Corte Suprema le puso la piocha a Pinochet. La justicia fue sorda, muda, indolente, asquerosamente indolente, no solo hasta 1990 cuando recuperamos la democracia, lo siguió siendo. Y solo cuando Pinochet es detenido en España, por eso odian al juez Garzón, se abre la compuerta. Hubo, por supuesto, jueces maravillosos que arriesgaron expulsión, que los condenaran y los castigaran, perdón, a no recibir sueldos, que intentaron hacer justicia. Pero aquí pasó algo maravilloso, Carlos. Este es un país en donde la historia de la dictadura, de las graves violaciones por detalle, con rigor, con verdad, se hizo en dictadura. ¿Por qué? Porque aquí la Iglesia Católica creó el Consejo por la Paz, el Comité por la Paz y luego la Vicaría. Y ese destacamento maravilloso, ese ejército de la verdad en que detuvieron abogados, los encarcelaron, los tortularon, secretaria, los persiguieron, pero nunca cejaron, nunca. Cuando la justicia dijo, ¿qué pasó con fulano de tal? Aquí está todo. Cada carpeta tenía todo. Entonces, cuando los jueces que quisieron investigar de verdad lo hicieron, no costaba. Ese es un gran legado. Gran legado. Y el otro legado, Carlos, es el del periodismo. En periodismo en dictadura hubo destacamentos preciosos que pagamos muy caro. Nos mataron a nuestros grandes compañeros, a Diana Arón embarazada, la mataron a patadas. A patadas. Todos nuestros compañeros hoy día reviven porque cumplieron su deber. Contaron la verdad. Y yo creo que el periodismo, el buen periodismo, ese que no tiene anteojeras, que combate la corrupción, el abuso de poder de quien sea y hasta que caiga y que duela. Ese periodismo es un legado que nos dejó a nosotros García Márquez en América Latina, pero que nos han dejado tantos periodistas que hoy día recogen esa bandera en México, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, y que dejaron en Chile y en Argentina, en Uruguay. Y yo creo que ese es un tremendo orgullo. En estos meses previos a la conmemoración que se lleva a cabo mañana 11 de septiembre, vos has estado recorriendo el país, has estado en muchos encuentros con la población hablando sobre los 50 años del golpe. ¿Qué queda en la memoria histórica de los chilenos de estos 50 años? Una catarata de memoria que yo no había visto. El hermanarnos con otros países de América Latina que somos parte de la misma impronta. Por fin, no somos suizos, no somos ingleses. Somos un país donde la intervención extranjera, la felonía, la traición. Hay que decir nunca más a eso. Nunca más. y yo creo lo que queda es que y no estoy haciendo lírica ni poesía, que la muerte solo, solo, para poder contrarrestar el odio se la combate con verdad y amor. Porque también tengo que decirte algo, es muy brutal ver la cara de ciertas personas cuando tú le dices las verdades sin levantar la voz, datos, hechos. Se contraen, entonces, ¿qué les dicen a sus familias? ¿Cómo asumes? son tantas cobardías nunca asumidas. Ahí hay una herida que supura, claro, tanto como la que tenemos muchos desde que nos mataron nuestros seres queridos, ahí también hay una, la mentira, la cobardía, ser cómplice del asesinato y violación de hombres y mujeres, fíjate las cifras, casi 60% obreros y campesinos, sin militancia política, 29 años de promedio. Carlos, nos mataron a una generación, a los mejores, sin hablar de los que quedaron con los zombies después que los destruyeran a golpes. Entonces, sí, ahora queda la reconstrucción, pero para reconstruir el alma hay que construir y aquí lo que hay que construir es una ciudad que sepa identificar a los políticos corruptos, identificar a quienes han proliferado y se han enriquecido con la corrupción y abocarse a la seguridad. Hay que darle, hay que despejar el temor. El temor de ayer, hoy día es otro pero es tan brutal como el de ayer. Y por supuesto, darnos la mano, vamos a tener que trabajar muchísimo en América Latina, juntos, porque lo que enfrentamos es para enfrentarlos juntos, no es para enfrentarlos por separado. No, 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 Gracias.